El mundo está lleno de personas de todas las formas y tamaños y es lo que hace que la vida sea tan interesante. Ser flaco no lo es todo, pero para algunas personas es su forma de vida. Unan hacia nosotros mientras echamos un vistazo a las personas que han llevado su búsqueda de la delgadez demasiado lejos, así como las personas que simplemente no pueden evitar ser naturalmente delgadas. Desde supermodelos con condiciones de salud raras hasta personas que han llevado la cirugía plástica demasiado lejos, estas son las 20 personas más delgadas que no creerás que existen. Lissi Velázquez Conozcan a Lissi Velázquez, que en realidad fue etiquetada como la mujer más fea del mundo debido a una rara condición con la que nació. Esta condición afectó su desarrollo muscular y de grasa corporal haciendo que su apariencia fuera diferente a lo que la gente considera normal. Fue un cambio difícil para ella, pero a pesar de las preocupaciones iniciales de los médicos, Lissi sorprendió a todos al desarrollarse normalmente en términos de su cerebro, órganos internos y huesos. Sin embargo, a los 4 años experimentó ceguera en su ojo derecho, lo que le agregó otro desafío a su vida. A lo largo de su vida, Lissi se enfrentó a un acoso incesante y tuvo que soportar el dolor abrumador de ser llamada la mujer más fea del mundo. Pero ¿sabes qué? Lissi no dejó que eso la definiera. Con el apoyo de sus increíbles padres, encontró la fuerza para superar la negatividad y concentrarse en algo positivo. Lissi dedicó su vida a denunciar el ciberacoso y la imagen corporal negativa y se convirtió en una verdadera inspiración, difundiendo su mensaje de verdadera belleza por todas partes. De hecho, dio una popular charlatette que resonó entre personas de todo el mundo. Sus palabras fueron tan poderosas que rápidamente se convirtió en una oradora motivacional solicitada internacionalmente, pero Lissi no se detuvo allí. Ella canaliza sus experiencias y conocimientos para escribir tres libros increíbles que han inspirado a innumerables personas. Y eso no es todo. Su historia incluso inspiró una película llamada The Lissi Project. ¡Qué inspiración! ¡Vamos Lissi! ¡Ha llegado la hora de ver el discurso abierto del día! Y ahora es el momento de nuestro discurso abierto. Estas imágenes espeluznantes han estado atormentando los suelos de la comunidad en línea y ya podemos ver por qué. Con rostros demacrados y extremidades largas y delgadas, estas figuras parecen sacadas de una película de terror, pero son estas personas reales u obras de arte inquietantes. Hoy en día es difícil saberlo, pero ¿ustedes qué piensan? Háganos saberlo utilizando el hashtag discurso abierto en la sección de comentarios a continuación. ¿Quieres saber un pequeño secreto? Si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita, tienes más probabilidad en ganar la lotería. Entonces, ¿a qué esperas? Tom Stanford Esta es la increíble historia de Tom y su viaje con el síndrome MDP, una condición increíblemente rara y compleja. Después de una extensa investigación, los científicos finalmente pudieron rastrear los orígenes generados de este síndrome que solo afecta a un total de 8 personas en todo el mundo. Sí, solo 8 personas tienen MDP. La condición de Tom tiene algunos desafíos importantes. Debido al síndrome, carece de amortiguación natural en su cuerpo, experimentando molestias constantes en los pies y enfrentando un mayor riesgo de fracturas óseas por caídas. Como si eso no fuera suficiente, su trastorno ha llevado a niveles anormalmente altos de grasa en la sangre, lo que finalmente ha resultado en diabetes. Es realmente una situación difícil para él, pero aquí está la parte notable. Tom, a pesar de todo lo que ha pasado, nunca ha permitido que su condición lo detenga. Este tipo mide 1.9 metros de alto y pesa 66 kilos. Y es ciclista. De hecho, en 2011 hizo historia al convertirse en el ciclista solitario más joven en ser consagrado campeón de carreras de circuito nacional británico de paraciclismo. Un gran logro. Cuando nació Tom, tenía un peso normal. Sin embargo, a medida que creció, perdió gradualmente toda la grasa alrededor de la cara y extremidades. Además, su audición se deterioró durante la infancia, lo que lo llevó a usar audífonos. Pero, agregar a los desafíos, también tiene huesos fusionados con sus manos y pies, pero ninguno de estos contratiempos le ha impedido convertirse en uno de los mejores paraciclistas del mundo. Ya saben lo que dicen. Puedes hacerlo si te lo propones. Loana Spangenberg Conozcan a Joana Spangenberg, la extraordinaria modelo rumana de 30 años. Se ha ganado un gran apodo como reloj de arena humano debido a su cintura increíblemente pequeña de 50 centímetros. Joana afirma que su forma es totalmente natural y que no ha podido modificarla desde su adolescencia a pesar de probar diferentes dietas y ejercicios. Mide aproximadamente 5 o 7 de alto, pero sorprendentemente solo pesa 38 kilogramos. Ahora, aquí está la parte interesante. A pesar de su estructura aparentemente delicada, Joana insiste en que come 3 comidas al día. Sus comidas incluyen una variedad de alimentos como pizza, chocolates, tostadas con mermelada, huevos, salchillas, pollo, papas, pan, carne y sándwiches de queso. Sin embargo, se han expresado preocupaciones sobre la posible condición anoréxica de Joana debido a signos de desnutrición, siendo considerado su peso extremadamente bajo. A pesar de estas preocupaciones, Joana dice que está genuinamente feliz con su figura súper delgada a pesar de que ha enfrentado acoso en el pasado debido a esto. Curiosamente, durante su adolescencia en realidad quería aumentar de peso, sin embargo, después de casarse comenzó a sentirse cómoda con su figura y ganó la confianza para seguir una carrera como modelo. Nunca antes habíamos visto un reloj de arena humano en la vida real. Cathy Young Permítanos presentarles a Cathy Young, una mujer extraordinaria que tiene el récord de tener la cintura más pequeña del mundo. Cuando está encorsetada, su cintura mide nada menos que 37 centímetros mientras que solo mide 52 cuando no lleva corsé. Eso es diminuto. El viaje de Cathy para lograr este notable tamaño de cintura comenzó cuando usaba cinturón de entrenamiento a los 38 años. Con paciencia y dedicación, redujo gradualmente su cintura de 65 centímetros y desde 1983 se ha comprometido a usar un corsé durante la asombrosa cantidad de 23 horas al día y solo se lo quita brevemente durante su ducha diaria. La intriga es que Cathy no sigue ninguna dieta especial y régimen de ejercicio para mantener el tamaño de su cintura y su motivación para usar corsés proviene de su pasión por la ropa victoriana. Es una expresión a su estilo personal. Cathy nunca se ha sometido a ningún procedimiento quirúrgico para definir su cintura o remover costillas y ha optado por confiar únicamente en los corsés como su método para lograr el tamaño de cintura deseado. A pesar de sus muchos años de usar corsé, Cathy afirma que no ha experimentado ningún problema de salud significativo. Para controlar su bienestar se somete a frecuentes radiografías para asegurarse de que todo esté en orden y Cathy y su esposo han viajado por el mundo gracias a su pequeña cintura. Hicieron apariciones especiales en programas de televisión en Tokio y Cathy ha aparecido en publicaciones destacadas como la sección de estilo de New York Times y la revista Life. De hecho, Cathy incluso asistió al desfile de Versace en la fiesta anual del Instituto de Vestuario del Museo Metropolitano de las Artes. Es una verdadera rompedora de récords. Valeria Levitin Valeria Levitin ha llamado la atención en todo el mundo por ser la mujer más delgada. Debido a años de dietas extremas, pesa apenas cuatro piedras, lo que equivale a 25 kilogramos. Es un peso increíblemente bajo que plantea preocupaciones sobre su bienestar. De hecho, hasta la propia Valeria cree que su demacrada figura debe servir de llamada de atención para las chicas que aspiran a tener cuerpos extremadamente delgados. Ella quiere arrojar luz sobre los peligros y el daño potencial que conlleva perseguir metas de pérdida de peso tan extremas. Valeria se encuentra en una altura de 1.7 metros y de acuerdo con las pautas del Servicio Nacional de Salud, su peso idealmente debería estar entre 9 y 12. Sin embargo, el peso de Valeria es de solo 1.95 kilos, que es menos de la mitad de lo que debería ser su peso saludable más ligero. No hay duda al respecto, es sumamente importante reconocer la situación de Valeria preocupante. La pérdida extrema de peso y alimentación restrictiva pueden provocar grandes complicaciones de salud tanto físicas como mentales, así que asegúrense de escuchar la advertencia de Valeria y no terminen como ella. Michelle Kuebke Esta es Michelle Kuebke, una mujer de 24 años de Berlín que ha tomado medidas extremas para lograr una cintura diminuta. Al usar un corset todos los días durante años, incluso mientras dormía logró reducir su cintura de 62 centímetros a 40. El objetivo de Michelle es reducir aún más su cintura a 35 ya que encuentra que su cintura increíblemente pequeña es única y atractiva. Sin embargo, su dedicación a usar el corset constantemente ha tenido importantes consecuencias en su cuerpo. Los músculos de la espalda y el estómago se han atrofiado dificultándole ponerse de pie sin el corset que le proporcione apoyo. Debido a la naturaleza constreñida de su estómago, Michelle no puede comer comidas de tamaño normal, en cambio consume hasta 10 comidas pequeñas durante el día. Esta ingesta limitada de alimentos es el resultado directo de su cintura muy encorsetada y realmente no parece que valga la pena, ¿verdad? Los profesionales médicos han expresado su preocupación sobre las posibles consecuencias para la salud de la cintura extremadamente pequeña de Michelle. Los problemas digestivos y los pulmones debilitados se encuentran entre los riesgos potenciales que enfrenta debido a su cintura estrecha. Creemos que nos saltaremos los corsés por completo. Valeria Lukianova Sí, es la única Valeria Lukianova, también conocida como la Barbie Humana. Esta modelo ucraniana, sensación de internet y cantante, ha cautivado el mundo con su sorprendente parecido con la icónica muñeca Barbie. Nacida en 1985 en Tiraspol, Moldavia, Lukianova comenzó su carrera como modelo en Ucrania. Sin embargo, fue a través de una serie de extensos procedimientos cosméticos que ella realmente se convirtió en una sensación. Valeria se ha sometido a varias cirugías, incluido el aumento de senos, rinoplastía o incluso el controvertido implante de iris en su búsqueda por lograr una apariencia de muñeca. Y si bien ha habido especulaciones sobre su uso de edición de fotos y manipulación digital para mejorar su presencia en línea, ha obtenido un seguimiento simplificado de las plataformas de redes sociales. Más allá de su apariencia única, Lukianova también ha incursionado en la industria de la música lanzando varios sencillos como cantante. Su personalidad y estilo de vida en línea ha atraído la atención de documentalistas y entrevistadores. No podemos decir que están sorprendidos. Valeria también ha expresado fascinación por su espiritualidad, la vida extraterrestre y teorías de la conspiración agregando otra capa de intriga a su personalidad. Sí, la Barbie humana cree en los extraterrestres. ¿Y por qué eso no nos sorprende? Papá Cuello Largo Conozcan a Daddy Longneck, una estrella de Instagram que ha ganado fama al adoptar su trastorno genético, el síndrome de Marfan y promover la diversidad corporal a través de su contenido. Con más de 1.6 millones de seguidores en Instagram, Papá Cuello Largo es una personalidad estadounidense en las redes sociales que comparte contenido autocrítico sobre su condición y apariencia. Sus amigos lo llaman Spaghetti Boy y por lo que parece realmente se está apoyando en su apodo. Papá Cuello Largo saltó a la popularidad en 2018 cuando colaboró con Charles McDowell, ampliamente conocido como White Neck. Juntos crearon pistas de rap cómicas que rápidamente se volvieron vilares acumulando más de 8 millones de visitas en menos de dos meses. El síndrome de Marfan, el trastorno genético que tiene, afecta a los tejidos conectivos del cuerpo y puede afectar varias partes del cuerpo como el esqueleto, ojos, el corazón y los vasos sanguíneos. Daddy Longneck enfrentó desafíos al carecer del síndrome de Marfan, incluido el uso de una sonda de alimentación para una nutrición adicional, ya que su condición le dificultaba aumentar de peso. Pueden encontrar a Daddy Longneck en varias plataformas de redes sociales, incluido Instagram con el identificador Longneck, así como Snapchat y TikTok. Su contenido brinda un vistazo a su vida diaria, incluida la crianza de su hijo pequeño. Sí, es de hecho un papá en la vida real. Más allá de su presencia en línea, el verdadero nombre Daddy Longneck es David Samuel Jr. y proviene de Flint, Michigan. Y parece que mostrar su rara condición realmente ha valido la pena, porque tiene un patrimonio neto estimado en alrededor de un millón de dólares, según algunas fuentes en línea. Masi Curran Permítanos presentarles a Masi Curran, una notable joven de 17 años de Cedar Park, Texas, que ha dejado su huella en el libro Guinness de los récords mundiales en 2021 por tener las piernas femeninas más largas del mundo y más largas de un adolescente. Esta chica está llevando las piernas delgadas a un nuevo nivel. Su pierna izquierda mide unos asombrosos 132 centímetros, mientras que su pierna derecha 134, lo que hace que sus piernas estiren casi un metro y medio de largo. Ella proviene de una familia relativamente alta, pero ninguno de sus hermanos o padres igual a su extraordinaria estatura. Con una altura de 2 metros, sus piernas representan un notable 60% de su altura total. En lugar de dejar que su altura fuera un obstáculo, Masi persiguió el título récord para inspirar otras personas altas a abrazar su altura. Gente de piernas largas, uníos. A pesar de enfrentarse al bullying por su altura, Masi ha desarrollado una fuerte resiliencia y ya no permite que las opiniones de los demás le afecten. Si bien los desafíos de tener piernas largas incluyen pasar por las puertas y encontrar ropa que le quede bien, también ha encontrado ventajas en los deportes como jugar en el equipo de volleyball de la escuela secundaria. Cada nube tiene su lado positivo, ¿verdad? Masi descubrió sus piernas más largas en el promedio en 2018 cuando alguien le ofreció unos leggings personalizados debido a su dificultad para encontrar unos que le quedaran bien y este descubrimiento le impulsó a perseguir el título del récord Guinness por las piernas más largas del mundo en una mujer, que ahora ostenta con orgullo. Betty Masi no solo es reconocida por sus increíbles piernas, sino que también ha ganado popularidad en TikTok donde crea varios vídeos que destacan su atributo. De cara al futuro, su objetivo es asistir a la universidad en el Reino Unido y lograr el récord de ser la modelo profesional más alta del mundo. El cielo es realmente el límite para ella. Anna Ward Anna Ward es una consumada modelo estadounidense y ganadora del ciclo 15 de America's Next Top Model allá por el 2010. originaria de Prosper, un pequeño suburbio cerca de Dallas, Texas, durante su tiempo en la escuela, enfrentó burlas y luchó con la confianza en sí misma debido a su altura y figura delgada. Sin embargo, su delgada figura llamó la atención de los jueces de Top Model durante las audiciones. Con una altura de 6'2 y una cintura extremadamente delgada, se destacó entre los demás concursantes y Tira Banks, la presentadora del programa, expresó interés por ella y ahora hubo un poco de controversia en torno al programa antes de que saliera al aire ya que un tráiler daba la impresión de que Tira estaba proporcionando modelos demasiado delgadas. Sin embargo, Tira declaró más tarde que era el resultado de la edición y se disculpó con la confusión causada. La historia de ANTM También recibió el reconocimiento de Marie Claire, que la incluyó en la lista de las 24 mejores concursantes de América's Next Top Model. La revista elogió su carisma y destacó su capacidad para brillar a pesar de cualquier torpeza física que haya sentido. ¿Quién dijo que las modelos no pueden ser interesantes? Rian Murdoch Rian Murdoch es conocido por sus vídeos de fitness en TikTok, pero a pesar de tener músculos durante días, parece que hay área de su cuerpo que se ha olvidado de entrenar, sus piernas. Como pueden ver en este vídeo extraño pero divertido, las piernas de Rian son extremadamente delgadas, lo que provocó que miles de comentarios en línea se derrumbaran. ¿Podría ser más obvio que Rian se haya saltado el día de piernas? Creemos que no. De hecho, creemos que nunca antes habíamos visto piernas tan delgadas, ni siquiera estamos seguros de cómo es esto posible. Así que la próxima vez que estén en el gimnasio, recuerden, todos tienen áreas de su cuerpo por las que se sienten acomplejados. Solo somos humanos después de todo. Pixie Los médicos le han prohibido a Pixie que se someta a cirugías plásticas después de someterse a más de 200 procedimientos para parecerse una caricatura viviente. A pesar de que los profesionales médicos le han advertido que se aleje del quirófano, Pixie Fox declara que está orgullosa de su experiencia y que nunca se sintió realmente humana después de todo, prefiriendo lucir como una criatura de fantasía. ¿Pero qué le han hecho exactamente a Pixie a su cuerpo para parecerse más a sus ídolos animados? Bueno, le quitaron seis costillas para una figura más caricaturesca, una reconstrucción facial completa, reducciones de pómulos, levantamiento de cejas y un trasplante de pestañas, entre otros procedimientos. También viajó hasta la India para recibir una peligrosa operación que cambie el color de los ojos, algo que está prohibido en los Estados Unidos por ser tan arriesgado. Si es oficial, amigos, intentar convertirse en una caricatura viviente definitivamente no vale la pena correr el riesgo. Sun Naing Conozcan a Sun Naing, una mujer de Myanmar que afirma tener una cintura naturalmente diminuta y aspira a ganar el récord mundial de la cintura más pequeña del mundo. A diferencia de muchos poseedores de récords anteriores que usan corset o se sometieron a cirugías plásticas, Sun Naing afirma que nació con una cintura súper delgada y no se sometió a ningún procedimiento quirúrgico. Su cintura mide 35 centímetros, sin embargo, Sun Naing ha enfrentado comentarios negativos y acusaciones de alteración de fotos y eliminación de costillas por parte de comentaristas en línea. A pesar de esto, sostiene que el tamaño de su cintura es totalmente natural y puede haber sido heredado de alguien de su familia. No estamos convencidos. Para mantener la forma de su cintura y salud en general, Sun Naing dice que come alimentos nutritivos y hace ejercicio regularmente. Estas prácticas contribuyen a su bienestar general mientras mantienen el tamaño de su cintura. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Sun Naing es tan natural y delgada como dice ser? Desafío del pez en la clavícula Han oído hablar de la extraña tendencia llamada desafío del pez en la clavícula. Ha estado siendo olas, particularmente entre las mujeres, donde vierten agua en el área hueca de su clavícula y colocan peces vivos allí para hacer alarde de lo flacas que son. Sí, es extremadamente raro. Lo crean o no, este peculiar desafío de acondicionamiento físico surgió por primera vez en China hace unos tres años, pero recientemente se volvió viral en las redes sociales en otros países asiáticos. Este tipo de desafíos ha ganado una inmensa popularidad en China en los últimos años ya que las personas han recurrido a la plataforma de redes sociales para mantener una muestra de su físico. Sin embargo, este desafío en particular tiene que llevarse las palmas por ser uno de los más tontos hasta ahora. En primer lugar, usar la profundidad de la hendidura de la clavícula de una persona como medida de su nivel de condición física es bastante poco confiable considerando que todos tienen diferentes tipos de cuerpo. Ahora, a pesar de la evidente falta de lógica detrás del desafío del pez de la clavícula, ganó muchos seguidores en China hace unos años. De hecho, un parque acuático en Chongqing incluso organizó un concurso en el que invitó a las mujeres a colocar peces vivos en las muescas de su clavícula para tener la oportunidad de ganar boletos gratis. Vivimos en un mundo extraño con gente extraña. Melanie Guy 2 Conozcan a Melanie Guy 2, una extraordinaria modelo de 28 años que saltó a la fama mundial a pesar de enfrentar los desafíos de vivir con displasia ectodérmica. Este trastorno genético le ha dado desventaja en su dentadura quedando calva y con el paladar hendido bilateral, así como alopecia que inhibe el crecimiento natural del cabello. Y a pesar de su aspecto poco convencional, Melanie se está convirtiendo rápidamente en una supermodelo de fama mundial. Sin embargo, ha enfrentado desafíos y no siempre ha sido tratado con respeto por la industria de la moda. Le tomó seis años de perseverancia y trabajo duro antes de sentir que finalmente le estaban tomando en serio. Lo que distingue a Melanie es su negativa a ajustar a las expectativas sociales. Ella se niega rotundamente a usar implantes dentales o una peluca, aceptando su apariencia única con confianza. Su aspecto llamativo y distintivo ha dado lugar a oportunidades en estilos vanguardistas y de alta costura e incluso ha desafiado desfiles en múltiples de la semana de la moda de Nueva York. Como pueden imaginar, las redes sociales, particularmente Instagram, han jugado un papel importante en el cambio de actitud hacia Melanie. Ella acredita compartir su vida y experiencias a través de las redes sociales como una forma de generar confianza y conectarse con otras personas que aprecian su singularidad. Sí, las redes sociales pueden ser positivas a veces. Con más de 121.000 seguidores en Instagram, utiliza la plataforma no solo para mostrar su trabajo como modelo, sino también para compartir información sobre su vida. Nos encantan las modelos poco convencionales. Diana Ringo Esta es Diana Ringo, una madre de 39 años de San Diego, California, que ha hecho que usar corsé sea parte de su rutina diaria. Diana usa un corsé durante 23 horas al día para mantener su cintura de 45 centímetros, lo cual suena bastante incómodo. Comenzó a usar corsés que encoge la cintura hace casi 3 años después de perder su rucuba natural tras el nacimiento de sus gemelos, y en lugar de optar por métodos tradicionales como dieta y ejercicio para perder el peso ganado durante el embarazo, decidió comenzar a usar corsé. Ha acumulado más de 45 corsés en su guardarropa por un total de 1.400 libras esterlinas para ayudarla a mantener su cintura diminuta y figura de reloj de arena. Esta mujer es una adicta al corsé oficial, y por lo tanto usa una talla de vestida de entre 2 y 4. Sin embargo, toma la cintura de sus vestidos para acentuar sus logros en el entrenamiento del corsé. Inicialmente el esposo de Diana, Brett Ringo, estaba preocupado por su estricto entrenamiento con corsé, sin embargo con el tiempo aceptó su nueva imagen y forma de vida, y aprendió a amar su nuevo estilo. Realmente hay alguien para todo. Eugenia Cuny Es posible que allá hayan oído hablar de Eugenia Cuny. Es una youtuber estadounidense y personalidad de internet conocida por su presencia en plataformas como YouTube, YouKnow y Twitch. Eugenia comenzó a transmitir en vivo en YouKnow y creó su canal de YouTube en 2011, acumulando más de 2 millones de suscriptores. El contenido de Eugenia gira en torno a varios temas, incluidos looks emo y góticos, compras de ropa, belleza, cosplay y vlogs que documentan su vida diaria. Uno de los videos de YouTube de Eugenia, titulado How to Ratsly Twerk, ganó atención viral en 2013, lo que contribuyó a su presencia y popularidad en línea. A lo largo de su vida, Eugenia se ha enfrentado al acoso escolar y ha cambiado de escuela varias veces, y eventualmente optó por asistir a una escuela en línea durante sus años de escuela secundaria. Si bien se dedicó brevemente al modelaje en Nueva York, decidió concentrarse en su carrera en línea después de sentirse demasiado controlada en la industria. Ahora, en los últimos años han surgido preocupaciones sobre la pérdida de peso y la salud de Eugenia. Desde 2015 han surgido en línea debates sobre su bienestar y ya podemos ver por qué. A principios de 2019, Eugenia se tomó un descanso de su presencia en línea para trabajar en su salud de forma privada y también ingresó a un programa de tratamiento de un mes después de una retención de 5.150. Durante este tiempo abordó su trastorno alimentario y habló sobre su proceso de recuperación en un vídeo de YouTube titulado El regreso de Eugenia Cuny, que formaba parte de una serie de Shane Dawson. La historia de Eugenia es sin duda triste y una advertencia sobre los peligros de ser demasiado flaco. Sin comida por 70 años Esta es la increíble historia de Pralat Yanni, un hombre que afirma haberse abstenido de comer o beber desde la Segunda Guerra Mundial durante más de 70 años. Esta hazaña asombrosa lleva la omisión de comidas a un nivel completamente nuevo. Yanni cuenta con habilidades notables, camina largas distancias a través de la jungla sin esfuerzo, medita durante periodos prolongados y parece un superhéroe por derecho propio. Aparte en C Maestros del Yoga, tenemos un gurú del ayuno entre nosotros. Se estarán preguntando, ¿es esto posible? Según la ciencia médica, los seres humanos no pueden sobrevivir sin agua durante más de una semana y sin alimentos durante unos meses. Sin embargo, Yanni insiste en que recibe sustento de la diosa hindú Amba, quien en secreto le proporciona un elixir invisible que lo mantiene fuerte. Olvídense de preparar la comida, a todos nos vendría bien un poco de ese sustento impulsado por la diosa. La comunidad científica, incluidos médicos y científicos militares, queda perpleja ante la extraordinaria habilidad de ayuno de Yanni. Incluso lo observaron durante 15 días, durante los cuales no consumió ni comida ni agua, pero no experimentó efectos nocivos. Bastante raro, pero seamos realistas. Las afirmaciones de Yanni son extraordinarias y no se aceptan fácilmente. Si bien es intrigante considerar la idea de sobrevivir sin comida ni agua, es importante abordar estas afirmaciones con escepticismo. Hasta que tengamos pruebas sólidas y una mejor comprensión de las habilidades de ayuno de Yanni, lo mejor es seguir disfrutando de nuestra comida y mantenernos hidratados. Si bien la historia de Yanni es fascinante, tomémosla con pinzas. Ethel Granger Ethel Granger, famosa por tener la cintura más pequeña de la historia, estuvo fuertemente influenciada por su esposo, William Arnold Granger. Su cintura increíblemente estrecha, medía apenas 33 centímetros y le valió un lugar en el libro Guinness de los récords. Según cuenta la historia, William tenía una fuerte preferencia por las mujeres con cintura pequeña y creía que la moda desempeñaba un papel en la formación de pensamientos íntimos. Antes de su matrimonio, Ethel solía usar vestidos sin forma en la década de 1920 que a William no le gustaban. Luego le presentó los corsés y expresó su deseo de que ella tuviera una cintura más pequeña, lo cual suena bastante controlador, ¿verdad? Ethel se barcó en un viaje para reducir gradualmente el tamaño de su cintura mediante el uso de corsés y con el tiempo logró la legendaria medida de cintura de 33 centímetros que fue documentado oficialmente en el libro Guinness de los récords. Los Granger optaron una subcultura que prosperó a finales de los años 20, 30 y 40. Su estilo de vida único y enfoque poco convencional de la moda los distinguen de la sociedad dominante de su tiempo y, por supuesto, hoy en día, Ethel sería solo otra mujer que adopta una apariencia y estilo de vida alternativo. Pero bueno, las cosas eran diferentes en ese entonces. La mujer más ligera del mundo Lucía Zárate, nacida el 2 de enero de 1864, fue una animadora mexicana que padecía de enanismo y actuaba en espectáculos secundarios. Ella fue la primera persona identificada con enanismo primordial, osteodisplástico tipo 2 de Majescuí, una condición rara. A la edad de 17 años, Zárate ostentaba el récord mundial Guinness como el adulto más liviano registrado con un peso de 2.13 kilogramos. Sorprendentemente alcanzó su pleno crecimiento a la edad de un año según el artículo de 1894 de la revista Strand. Bastante increíble, ¿verdad? Cuando Zárate tenía 12 años, se mudó a México, a los Estados Unidos, y fue exhibida en su pequeña estatura y a menudo actuó junto a Francis Joseph Flynn, también conocido como General Mite. En una de las celebridades más pequeñas del mundo, trágicamente Zárate encontró su fin en 1890 debido a una hipotermia. Su tren de circo quedó varado en las nevadas montañas de Sierra Nevada y nunca regresó a casa. Aún así, su pequeño legado aún vive hasta el día de hoy. ¡Suscríbete al canal!